Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. El Consejo Municipal de Sonson tiene abierta la convocatoria para quienes deseen aspirar a la Secretaría de esta Corporación para el periodo 2020. Los interesados en ocupar la Secretaría de esta Corporación deben llevar sus hojas de vida a las instalaciones del Consejo, ubicadas en el segundo piso del Palacio Municipal. Convocatoria Pública 001 del 2020, la cual se recibirán hojas de vida en el Consejo Municipal el día 8 de enero, de 10 de la mañana a 12 del día y ya en la tarde lo citamos en el Consejo a las 3 de la tarde con todos los concejales en pleno para que se elija la Secretaria o Secretario del Consejo. Quienes deseen ser la Secretaria o Secretario de este órgano municipal deben cumplir los siguientes requisitos mínimos. Ser colombiano, ser mayor de edad y tener el bachillerato y mínimo dos o mínimamente dos años de experiencia en el sector administrativo. Todos los 13 miembros del Consejo hacemos la elección, se recogen las hojas de vida el día 8 de 10 a 12 de la mañana. Ya tenemos una comisión la cual va a revisar las hojas de vida de las personas postulantes que quieren ser secretario o secretaria del Consejo Municipal. A las 3 de la tarde el Consejo nos reunimos de nuevo, nos dan un informe sobre las hojas de vida y ya tienen cada uno 10 minutos o cada una 10 minutos para poder rendir una presentación ante todo el Consejo Municipal. De ahí ya se estudia, se hace una votación y se escoge o se elige quién va a ser el Secretario o Secretaría del Consejo. Para mayor información sobre los requisitos para aspirar a este cargo, en las carteleras del Consejo Municipal y la Alcaldía, al igual que la página web y las redes sociales de esta corporación, las pueden encontrar.